Consideran este proceso amañado que se realizó el pasado domingo como un fraude. Rechazaron que estos sectores sigan empeñados en llegar al poder, engañando a sus partidarios. Es fraude porque cuando nosotros hacemos elecciones, siempre repasamos las cifras y ellos que no hubo una convocatoria, un llamado así en todos los centros y dicen que fueron a votar dos millones y pico, creo que para mí es fraude. Yo te voy a decir honestamente, yo la respeto porque es una dama, ok, muy bien, pero ella no tiene ni dignidad de hablar porque ella fue una de las que participó aquí en todas esas sinvergüenzuras, en esas matazones, en esas guarimbas. Ellos pagaron mucho dinero con Capri del Roque y sus pandillas ladrones que ellos tienen. Ella no es ni quien ni nadie y le voy a decir honestamente, cuidado si hubo trampa. Cuidado, si hubo trampa, pues le voy a decir una cosa. Ella cree que ella gana aquí y le entrega el país a los americanos en bandeja de plata. Eso lo tenemos seguro, segurito. Aseguran que este proceso está lleno de irregularidades, al realizarse sin ningún tipo de auditorías de una institución que respalde su validez. Que ellos no quisieron que le brindaran el apoyo del CNE precisamente para crear su propia visión pues de lo que falsamente, seguramente ocurrió, que es manejar las cifras a su manera y decir que bueno, que sí van, que sí van con todo. No lo creo, porque tan poquito tiempo y que ya arrasó, ya se creen ganadores, pero hay que verlo. Hay sectores que todavía defienden el voto manual, dejándose llevar por la oposición que busca manipularlos para el beneficio propio. Venezuela cuenta con el sistema electoral más confiable y transparente del mundo por sus inmensas capacidades y experiencia. Alben y Zambrano, la noticia.